... Está en la salida 15 de la autovía de las Rías Baisas y Sergio Fernández tiene una materia prima de primera. Imagínate, Ana, esos martes, como tú decías, que vamos recorriendo España Directo, va haciendo parada en esos restaurantes donde se puede comer muy bien. Tú sí que sabes. En los valles, en Quintanar de Urz. Hombre, fíjate, qué maravilla. Aquí tenemos a Manoli. Manoli, ¿qué tal estás? Buenas tardes. La hemos sacado de la cocina. Ana, hemos sacado a Manoli de la cocina y le hemos dicho, por favor. Gracias, Manoli. La especialidad de la casa, aquí. Desde el plató, Ana, te da las gracias que te hemos sacado de dentro. Sí. Oye, ¿qué plato? Ese plato estrella, que aquí lo vendéis muchísimo, que todo el mundo os lo pide. ¿Cómo se llama? Podemos hacer un rodaballo salvaje, estilo Los Valles. Es algo muy sencillo y muy rico. Con gambita y con almejas. No sabe nada aquí, Manoli. ¿Me cuentan los ingredientes? Sí, bueno. Venga. Es un aceitito de oliva, en el cual sofrimos una cebolla, la sal, un poquito de colorante para darle un poco de color, unas gambitas, una gamba roja, unas almejas y, cómo no, nuestro rodaballo salvaje gallego. Fíjate, gallego, imagínate, Ana, salir de viaje y decir, voy a tomar un buen rodaballo salvaje, ¿verdad? Qué maravilla. Oye, ¿por dónde empezamos? Porque veo que estás tostando, estás sofriendo la cebollita, ¿verdad? Sí. A continuación echamos lo que es un filete que tenemos fileteado ya para que se vaya... Suavemente, que lo vas a marcar por los lados. El barro, qué importante, ¿verdad? El barro que mantiene la temperatura, que ayuda a cocinar bien, ¿verdad? Cebollita pochada, fijaos el rodaballo. Oye, vaya filete de rodaballo, ¿eh? ¿Para cuántos es eso, Sergio? ¿Para cuántas personas? Tiene un grosor especial. Me dice, Ana, ¿para cuántos esta ración? Esto generalmente lo hacemos para una persona. ¿Para una persona? Para una persona, sí. O sea, de esta casa no se va la gente con hambre, ¿verdad? No, no, desde aquí no. ¿Has visto? Bueno, pues lo vamos haciendo el filetito, como veis, suavemente, como el aceite va burbujeando lentamente, para que esa gelatina del rodaballo se mantenga ahí, ¿verdad? Se mantenga, correcto. Dale la vueltecita, aunque en casa lo tendríamos más tiempo, lógicamente. Sí, para que se marcara. Pero mirad, ya se va un poquito viendo el color y cómo huele por aquí. ¡Qué maravilla! Una vez que se va marcando poquito a poquito ese rodaballo, gelatina, ¿cuál es el siguiente ingrediente que le vas a poner? Le vamos añadiendo lo que son las gambas. Gambas rojas, ¿verdad? Una gambita roja. Muy bien. ¿Con la cabecita y todo? Sí, enteras, enteras. Una almeja babosa, que también es de Galicia. Buen producto, ¿eh? Buen producto, producto gallego. Sí. Y dejaríamos que templara un poquitín con la gamba y la almeja. Ve dándole una vueltecita a las gambitas para que las vean en casa. Esa maravilla, cómo huele. Importante que se haga lentito, ¿verdad? Sí. Para que se mantenga todos los sabores ahí concentrados, poquito a poquito. Sí, la verdad es que sí. Porque además cocinar en barro tiene eso aquel, ¿verdad? Hay que pillar bien el punto al barro, ¿verdad? Sí, sí. Y si importante es esa materia prima, me contabas antes, Manoli, la importancia de hacer un buen fumet, ¿verdad? Un buen caldo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis aquí el fumet? Pues aquí con las espinas y las cabezas de las merluzas, a fuego lento, poco a poco y que se vaya hirviendo. A continuación lo colamos y es lo que le echamos al pescadito. Hasta que se quede todo el sabor, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál sería el siguiente ingrediente que le ponéis ahí? Aquí le ponemos un poquito de colorante para darle un toque de color. Muy bien. Para que tenga un poquito de color, más que nada. Perfecto. Un toquecito. Dulce o picante. Para darle un poco de color. Bien. Es para darle color, Ana, ¿eh? Sí. Un toquecito de color. Color, nada más. Solo color y ¿qué más le pondrías? Y a continuación le echaríamos el fumet. Venga, un poquito de fumet. Venga, esto en casa tranquilamente tendría que ir cociendo un ratito. Sí, poco a poco. Le das un meneíto, muy bien. Y dejaríamos que cociera. Porque ¿cuánto tiempo más o menos debería de cocer todo esto? Unos diez minutitos está. Diez minutos. Muy rápido. La cebollita, mirad, qué maravilla. Tenías aquí un aceitito de perejil. ¿Este cuándo se lo echas? Sí, ese se lo he hecho en el momento de servir. De presentarlo. Para darle un toquito de color. Y una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo está más rico? ¿Cuándo ha reposado diez minutitos el guiso? Sí. ¿Eh? Ana, ya lo sabes. Con jenajar el sabor. Sí, cuando está reposado muchísimo mejor coger todo el sabor. Y intercambia, ¿verdad? Todos los sabores de esa, fijaos qué espectáculo, de esa gamba, de esas almejas y de ese rodaballo. Bueno, diez minutitos, está a puntito de romper a hervir, ¿verdad? Pero nos enseñas el secreto que tienes ahí guardado bajo ese papel, por favor. Mirad, compañeros. La magia de la tele. Este es cómo quedaría nuestro rodaballo con sus gambas y sus almejitas. Bueno. Una vez que lo emplatemos, le echaríamos un poquito de salsa de perejil para... Pues venga, emplátalo, porque ahora tienes a media España pendiente de tu plato. Llega el momento de la cena, Manoli. ¡Qué responsabilidad, por Dios! Y yo sí que me cenaría esto, pero vamos, visto y no visto. ¿Cómo huele? Y qué colorcito. ¿Has visto el color, eh? Sí. Venga, ponemos las gambitas. Todo de buen tamaño, ¿eh? Las almejas, las gambas, el rodaballo. Ya lo decíamos, aquí no se va nadie con hambre. Muy bien. Pues venga, vamos rematando ese plato con el perejil que tienes. Y el aceitito, eso. Y fijaos, desde los valles, qué rodaballo salvaje. Y así nos quedaría. Pues Ana, no digo nada. Merece la pena en carretera, en un viaje, hacer parada y encontrarse a gente tan buena como Manoli. Felicidades. No dices nada y lo dices todo. Besito, Sergio, para ti y para Manoli, por su amor. Gracias. 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 Gracias.